Les agradezco mucho, yo ya no voy a estar en la próxima, ya me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos, les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno. Les felicito, pensé, la verdad, pensé que no iban a tener mejores dirigentes en la Asociación de Bancos de México, Daniel muy bueno, y todos los que han tenido como presidentes, pero Julio, excepcional. Muy bueno.